No he perdido la fe de poderte probar, lo he pensado bastante Y más que ya me enteré que hay una de tu cama que sigue vacante Mi sala me huy de nosotros comiéndonos y terminamos en el counter ¿Quién diría que llevamos pa'l conociéndonos? Lo nuestro viene de antes y ahora Ambas estábamos solos mirándonos en los ojos Pidiste de todo perdón si no me controlo Es que estábamos solos mirándonos en los ojos Me llaman tus labios rojos, contesta o ignoro Lo hacemos y después te va, te va Aunque mi mente siempre te opera, opera Después de tanto al fin, uy que se nota Yo te voy a dar a ti lo que él no te da Te dejaste y le escribí a tu amiga pa' que me copere y poder ganarte Me tiró privado y me dijo que tú también quieres Yo que quiero romperte Si te corre subo fotos contigo pa' que se enteren Que en mi japa te quedaste Mis panas me dicen yo se coronaste Es más pa' mí que te huqueaste Cuando dices que yo te hago de todo Me volqué, yo me voy a fuego Cuando tú me pides que te agarre el pelo Sabes lo que quiero hoy Y ahora dices que yo te hago de todo Me volqué, yo me voy a fuego Cuando tú me pides que te agarre el pelo Sabes lo que quiero hoy Y ahora Aún no estábamos solos Mirándonos a los ojos Pidiste algo de todo Perdón si no me controlo Es que estábamos solos Mirándonos a los ojos Me llaman, tu labio rojo Contesto o ignoro Dime a quién le vamos a mentir Tú no sabes parar y yo quiero seguir Pones regla y no te sabes mentir Yo te quiero sentir Siéntate aquí Olvídate Este orgullo vale Hoy no llego a casa Por si a casi miedo Márcame no tienes que disimular Yo estoy similar A veces te tiro para desaparecer Y no es que no te quiera Es que me da miedo que no quiera Sacar tu corazón de la nevera Empezamos jugando Y se está acabando la carrera Te busco la botina y te enteras Lo hacemos y después te vas Te vas Aunque en mi mente siempre está operado Después de tanto al fin Uy, que se nota Yo te voy a dar a ti Lo que no te da Aún estábamos solos Mirándonos a los ojos Pide y te hago de todo Perdón si no me controlo Es que estamos solos Mirándonos a los ojos Me llaman tus labios rojos Contesto o ignoro Roy Joseph Yeah, yeah Si quieres fácil Alguente con Roy Sabes que nunca falla como Kobe Ando con John Ando con John, 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 John Indica Plains Dime Joseph Estar No Sé Estar No Sé Se Sé No Si No Eto